Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Cambio porque yo Te amo por la fuerza de los mares Te amo por el ímpetu de los vientos Te amo la distancia y el tiempo Te amo con mi alma y con mi sangre Te amo como el niño a su mañana Te amo como el hombre a su recuerdo Te amo cuando ríes cuando callas Te amo una forma sobrehumana Te amo la alegría y en el llanto Te amo cuando ríes cuando callas Te amo una forma sobrehumana Te amo tanto yo, tanto tanto yo Te amo como yo te amo Te amo como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Que amo como el niño su mañana Que amo como el hombre su recuerdo Que amo como el río su mamacalla Que amo como la corra su humana Yo, 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 la puedo escuchar Es ahí Que amo como el niño su mañana Que amo como el hombre su recuerdo Que amo como el río su mamacalla Que amo como la corra su humana No, 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 no ¡A la venta de tu choc! ¡A la venta de tu choc! ¡A la venta de tu choc! ¡Gracias!